Estamos caminando hacia el restaurante que está como alguna de las 4 o 5 casitas desde la casita de nosotras Miren que bonito, tienen sus mesitas, tienen su fogón Tienen esas sillas ahí Estamos caminando en el área del restaurante ¿Quieres, merte, papi? Ah, miren que chulería Quiero grabarles un poquito de esta escena aquí Miren esto, miren esto La gente disfrutando la playa Restaurante básicamente para nosotros Porque esto es un área privada Tú tienes que Bueno, puedes usarlas públicamente Pero con muchas ¿Cómo se diría? Tiene más beneficio Las personas que rentan un cuarto o una casita Bueno, esta área ya la grabé Todo lo que es el área del restaurante Es chulería Wow, mira que clase de vista tiene esto Miren Aquí tienen una barrita Aquí tienen una barrita Aquí tienen una barrita Aquí hay una chulería Wow, vengan para allá ¿Cómo se llama Olas y Arenas? Aquí se llama el restaurante Las Olas y Arenas Aquí está Aquí está un poco de el menú Aquí está el menú Aquí tienen carne, marisco, retongo, relleno, paritivo, pato de salada, asopado, pasta Pisa, melú, cariño, postre, acompañante Aquí está el menú ¿Estás contento, Ramón? Bien contento ¿Pero eso te va a caber? No creo, pero voy a hacer lo posible ¿Tienes suficiente? Si no para desayuno Más esposa pidió una sopa de camarones, ¿verdad? Sí, y viene con tortorcito Amén Tengo esos camarones para arriba, a ver cómo se ven Uy, es un jumbo Uy, voy a probar 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 Se ve un poquito oscuro aquí Un restaurante un poquito dark Oscurito No se ve bien, pues Uy, ustedes saben Este se ve Espérate, baby ¿Qué es eso, Mario? Ensalada de pulpo Ensalada de pulpo Miren esto pulpo, pulpo, pero mucho pulpo de verdad que está rico esta gente quiere subir la escalera vamos a visitar el cuarto de Indina a ver como es esto yo tengo miedo de esta escalera hay una maca aquí allá está la playa pero obviamente está de noche y no se ve la playa esto es de seis personas, ¿verdad que sí? este cuarto es de seis personas esos cuartos están cerrados cerrados a ver, ¿qué hay aquí? ¿cuartito de tres cuartos? doble ok, esto es un segundo piso wow seis personas para seis personas uuuuuh no, no, esto me da miedo ¿qué? que entres más fácil la maquita aquí bien sonorosa bueno, ya tú estás acostado sí el ruedito de la playa esto es algo una terapia esto es terapia esto es terapia aquí me quedo aquí me quedo dormido fácil, ¿sabes? esto es terapia que hay bueno, de vuelta de vuelta a la casita vamos para allá se ve oscuro se ve, es que hay unas luces rojas mira, estábamos ya en la casita para dormir y esta gente nos hicieron levantarnos para ir a buscar unos mantecaditos paletas unas paletitas hay una diferencia entre paletas y mantecados para mí todo lo mismo eso es azúcar fría si nos ven así rojo si nos ven así rojo es porque mira los postes alumbran rojo literalmente mira, rojo bueno, vamos a ver para dónde es que vamos aquí en la plaza de Isabela qué pena que es de noche miren esto qué lindo qué lindo déjame ver si cuando salimos de aquí de los mantecaditos podemos meternos ahí a grabar para ver cómo está cómo es la plaza vamos a ver bueno, estamos aquí en los se llama palefruta palefruta se llama qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo y le damos al menú todos los farores que hay Ahí está. Ahí está. ¿La tienda de comer mal? ¿Aquí se puede comer? ¿Lo que se puede comer? ¿Lo que se puede comer? ¿Los que se puede comer? Aquí, aquí está, cuando me hacen panes con panes. ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es una hermosa. ¡Proparón! ¿Cómo te mandan el mangro? Mi mamá. ¿Y tienes el trato de pibón? Ya lleva ahí. ¿Y con este lo van a hacer dos? Ok, es necesario. ¿Tienes M&M? ¿Usa M&M? Y ya ¿Esto es M&M? ¿Ve? ¿Ve? ¿No son tan... Ah, tu te hace eso, verdad? Ah, de eso es eso ¡Buenito! ¿De qué es esta? ¿De Nutella? Sí Yo quiero el mío de Nutella pero con el de coco Ok El mío de Nutella dentro, coco alrededor, chocolate de Nutella y ¿Cómo se llama? Almenda Aquí está Y esto está bien, aquí está Esto está demasiado ¡Guau! Es que me sorprendió, ¿sabes? ¡Guau! ¡Guau! ¿Por qué me sorprendió? ¡Guau! 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 Es que me sorprendió, ¿sabes? Wow. ¿Sabes? Voy a gustar, yo lo recomiendo. ¿Qué es lo que llamo aquí? Pal de fruta. Aquí en Isabela. Búscalo. Vamos a grabar aquí. La plaza. Estamos en la plaza de Vuelvo y repito, que mucho lo repito. Isabela. ¿Mirás qué lindo? Tienen estas fuentes, qué lindas. Oh wow, qué hacerlas eso. Oh wow, qué hacerlas eso. Wow, qué chévere. Están tocando plena ahí, mira. Oh wow, yo no me atrevo a entrar ahí, pero están practicando plena de la ebria de la plaza. Debe bien bonito todo. Están practicando plena, pero no me atrevo a entrar. Miren, yo quisiera que hubiese sido de día, pero es que yo no, nosotros ni esperábamos, ni siquiera esperábamos venir por aquí. Miren, qué lindo se ve eso, ese diseño ahí. Es así. Vengan a ser muchachos, vengan a ser para acá. A ver, es linda la plaza, ¿verdad? Está que lindo está eso ahí, mira. La verdad que está bien bonita la plaza aquí. Está linda, está linda, mira que lindo está eso ahí, mira. Sí. Wow. ¿Saben lo que dice ahí? El jorgorio está, el jorgorio está bien por la maceta. Vamos a gozar, jajaja, huepa, huepa, huepa. Una frase típica aquí en Puerto Rico. Compositor Alfonso Vélez. Bueno, eso yo no lo sabía. Aquí están los íbaros. Bueno, mi gente, hasta aquí llegó este video de hoy, porque ya estoy demasiado cansado, ya no puedo más nada. Así que nos vemos, mi gente, suave por ahí. ¡Suscríbete al canal!